¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Antes que come! ¡Bueno, muchas más cocos! ¡Esto es grande! ¡Esto es grande! ¡Yo sé! ¡Yo sé tu trayectoria! ¡Admiro! ¡Admiro tu carrera! ¡Admiro tu carrera personal! ¡Admiro lo que insiste! ¡Esto es que la España! ¡Sabe que nos toca! ¡Esto es grande! ¡De un morirno! ¡Que siempre le faltaba el respeto a los mexicanos! ¡De un morirno! 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 ¡Esto es su intervención! ¡Es ¡Cuidado! ¡Jugado! 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 ¡Ey! ¡Etrende! ¡Credito! ¡Espérate! ¡Pero eso es que va a ver! ¡Tú! ¡Tú! ¡El Moricua! ¡Y tú! ¡El Doctor Simi! ¡Jugado! 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 Ustedes dos, ustedes dos, ustedes dos, al final de cuentas son rudos. Y aquí, Texcoco, somos técnicos, es por eso.